Usted llamala con propósito, usted llamala con propósito, usted llamala con... Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Vamos de nuevo. Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, un salmo muy común, puede sentarse, gloria al Señor, de orar, aleluya, gracias a Dios por su palabra, aleluya, aleluya, poderoso Jesús. Siempre, antes de predicarle oro mucho a Dios, que las palabras que salgan de misión con mucha misericordia van a levantar, para sanar, para libertar y para corregir también, y sobre todo para instruir. La Santa Escritura dice, ya que ellas son útiles para enseñar, corregir en justicia, amén. Y siempre que oro le digo, Dios, pon palabra de misericordia, pon palabra que levante al cautivo, palabra que levante al que está en el suelo, gloria al Señor, porque entendemos y comprendemos que ellas son las que juzgan al hombre, amén. Y usted que sabe, como está actuando conforme a la palabra de Dios, y por esa razón también predicamos la palabra, para que el que esté mal se corrija, amén, gloria al Señor. La porción que hemos leído, es una porción muy interesante y muy famosa. Todo el mundo, creo yo, que sea cristiano, evangélico, que lea la palabra, ha leído este pasaje que leímos, o lo ha escuchado en cánticos, lo ha escuchado quizás por prédicas de grandes predicadores, quizás por líderes de su iglesia, quizás por evangelistas locales, pero de una u otra forma, hemos escuchado este salmo, pero quizás no hemos profundizado, y no hemos entendido el significado útil que tiene este salmo poderoso. Donde acabamos de leer, allí hay algo que me cautivó, algo que realmente me puso a meditar, y por eso en esta noche pongo por tema, clamor en tiempo de aflicción. Cuando hablamos de clamor, hablamos de un grito que se pronuncia con fuerza, o con una voz suave en tiempo de aflicción. O sea, de modo que nadie puede clamar, nadie puede pedir auxilio, si no está pasando por un momento de angustia, si no está pasando por un momento de aflicción. No es lo mismo llorar que clamar, no es lo mismo dar lágrimas, botar lágrimas, que abrir tu boca y clamar por ayuda, clamar por auxilio. Por eso es que cuando se habla de clamor, se habla de un grito que se pronuncia con fuerza, o con una voz suave que se va elevando en un tiempo de aflicción. No es lo mismo cuando usted va en un carro, y va conduciendo, y usted tiene un accidente, y de repente usted está por abrir la puerta, y usted no puede, usted no se pone a llorar, usted no se pone a decir, ¡Ay, me quedé estancado! Usted comienza a clamar, ¿por qué? Porque usted está viviendo, o está pasando por un momento de desesperación, está pasando por un momento de angustia, porque usted tuvo un accidente, entonces usted comienza a clamar, usted comienza a gritar, y comienza a pedir auxilio, comienza a pedir ayuda. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero en esta noche tú vas a tener que pedir auxilio, tú vas a tener que pedir ayuda, para que Dios venga a tu auxilio, para que Dios venga a tu socorro, para que Dios venga a tu rescate. Porque el que clama es porque está desesperado, el que clama es porque está en Adonía, el que clama es porque está en angustia, y cuando yo leía este pasaje bíblico, en una ocasión se levantó el hijo de David, y él cogió el trono, quiso usurpar el trono de David, y de repente le dan la noticia a David, de que Axaloma se ha proclamado como rey, de inmediatamente David como que teme por su hijo, para sobreguar y para salvaguardar la vida de su ejército, la vida de los pocos hombres que le quedaron siéndole fiel, dice vámonos de la ciudad, vámonos de la ciudad para, porque temo por mi vida, y David corrió, David se fue del palacio, y dice que se fue a esconder en los montes, pero hay algo también que me llama la atención, este pasaje bíblico fue escrito por los hijos de Coré, y cuando usted se va a la historia, usted sabe quienes fueron los coreístas, el que se levantó con 250 hombres en el desierto, para levantarse en contra de Moisés, para levantarse en contra de los hijos de Dios, para levantarse en contra del hombre de propósito, del hombre de chamar, ay, 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 yo no sé cuándo se ha levantado contra ti, pero Dios va, es tu ayudador, Dios va, viene tu ansilio, Dios va a pelear por ti, ay, 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 yo no sé a qué yo le estoy hablando, pero así dice Dios, Dios le oye a quien le busca, Dios le oye a quien le clama, aleluya, clama, a mí yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, poderoso Jesús, y de repente se levantan los hijos de Coré, y se van contra el huido de Dios, y la Biblia enseña, rió la tierra y se lo tragó, pero algo que me llama la atención, es que quedaron un grupo, de estos mismos hombres, de estos mismos hombres de Coré, y dice la historia, que estos hombres, como por recibir el perdón de Dios, recibir el favor de Dios, ellos se dedicaron a la oración, ellos se dedicaron a servir en el templo, escuche bien, porque esto le va a enseñar mucho, ellos cuando recibieron un favor, quisieron pagarle a Dios, yo no sé si Dios, Dios ha hecho cosas grandes en ti, yo no sé de dónde Dios te sacó, pero déjame decirte, que tú tienes que ser como los corajitos, déjame decirte, que tú tienes que ser agradecido, y yo no sé a lo que tú te vas a dedicar, pero lo que tú te vayas a dedicar, tiene que ser a la consagración para Dios, a la búsqueda para con Dios, a meterte en la chiquina, por la misericordia, por el favor que ya Dios hizo para contigo, algunas veces, nos olvidamos de la misericordia, que Dios ha tenido con nosotros, nos olvidamos del favor, que Dios ha tenido con nosotros, yo no sé si Dios te libró de accidente, a mí sí, es porque tú no sabes, cuántas veces Dios va, a pelear por ti, y tú no lo sabes, yo no sé si tú sabes cuántas veces, Dios va a ir a tu auxilio, y tú no lo sabes, porque Dios nos hace muestras, Dios va, nos anda diciéndole, mira que usted salve, sacándole cosas en cara a sus hijos, ay, 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 yo no sé si tú me estás entendiendo, pero si tú me estás entendiendo, amor a Dios esta noche, ¿cuántos sabían que Dios pelea por usted? Amén. Ay, ay, ¿cuántos sabían que Dios pelea por usted? Yo conozco un Dios que pelea por mí, y cuando se levanta el enemigo, en contra de ti, para destruirte, Dios pelea por ti, aleluya, Dios sabe contigo, o tú no sabes que el ángel de Dios va a acampar alrededor, ¿de quién? ¿de lo que? ¿de lo que? ¿de lo que le temen? Ahora, procura tú temerle a Dios, procura tú meterte en el temor de Dios, ay, 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 precura tú que el temor de Dios te alcance, aleluya, y la misericordia de Él no te deje solo, ay, 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 se me están yendo dos o tres aquí en esta noche, ay, precura que la misericordia de Dios no se aparte, ay, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? porque si la misericordia de Dios se aparta de ti, inmediatamente tú quedas solo, ay, Dios mío, ay, 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 están como durmiendo la gente en esta noche, están como durmiendo, ay, Dios mío, yo no sé cuánto, cuánto aman la misericordia de Dios, yo no sé cuánto anhelan la misericordia de Dios, pero para tú meter, para que Dios sea misericordioso contigo, tú tienes que temerle, aleluya, oye bien, tú tienes que temerle, Él le hace favor a las personas que no le temen, le hace favor, pero a ti te reguarda, oye, escucha, Él manda a sus ángeles por ti, no por el impío, Él tiene misericordia de los impíos, aleluya, pero es como una deuda que Él tiene, escuche bien esto, es como que si, es como que si Él estuviera en deuda, y la misericordia de Dios te va a perseguir todo, todo, todos los días, todos los días, porque tú eres una persona que le teme a Dios, y el que le teme a Dios se aparta del pecado, el que le teme a Dios se aparta de la fornicación, el que le teme a Dios se aparta de la vacilia, el que le teme a Dios se aparta, anda como hijo consagrado, anda como persona consagrada, anda en el temor de Dios, yo no sé, no critica, no calumbia, pero siempre te intercediendo, ay Dios mío, cámbial, yo sé que tú lo has cambiado, padre, quítale lo que es, la criticadera, quítale la jugadera, ay, 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 por lo que hay misericordia, te digo por qué, porque tú tienes que tener misericordia por lo demás, porque si Dios, hace un favor contigo, tú tienes que dar por gracia, lo que por gracia, ¿a qué? has recibido, escucha bien, escucha bien, si tú no eres misericordioso, tú no estás metido en el temor de Dios, lamentablemente, no estoy diciendo que tú aceptes todas las cosas, tú tienes que corregir, pero si tú no estás metido en el temor de Dios, tienes que, tienes que, ay, ay, tienes que revisarte, porque el que te enchime no está en el temor de Dios, el que te contienda no está en el temor de Dios, yo me he sabido apartar de gente, gloria a Dios, para no meterme en contienda, pero eso no quiere decir que yo no lo amo, ay, 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 escuche bien, no estés teniendo enemigos por ahí, no estés teniendo enemigos escondidos, y eso no esté en el temor de Dios, escuche bien, ay Dios mío, ay Dios mío, difícil es caer en la mano de Jehová, porque él tiene misericordia de lo que hace misericordia, de los que platican misericordia, ¿usted me está escuchando? y por eso fue que Dios libró a su siervo, Moisés, de lo de Coré, pero algo me gustó de estos hombres, estos hombres vieron que Dios hizo misericordia con ellos, y decidieron servirles en el templo, decidieron consagrarse a Dios, decidieron andar en el temor de Dios, decidieron dedicarse a lo que fueron llamados, ellos se desviaron, ellos los pusieron a servir, y lo que querían era destruir al hombre de Dios, ellos los pusieron a servir, y lo que querían acabar con el hombre de Dios, pero luego cuando Dios tiene misericordia de ellos, ellos comienzan a adorar a Dios, ellos comienzan a meterse en Dios, ¿no es por qué? para mostrar que estaban arrepentidos, para mostrar que Dios había tenido misericordia, y ellos tenían que pagar esa misericordia que Dios había perdido con ellos, ay yo no sé si tú eres lo que prendeo o la acordeo, pero tú tienes que ser como lo de Coré, y lo que quedaron vivos, escucha, y ellos se dedicaron a esto, y ellos, inspirados por yo a través de David también, de lo que David estaba pasando, yo escribía un salmo, ¿y qué dije? que estamos viviendo el tiempo de aflicción, de modo hermano, que nadie puede clamar, si no está viviendo un momento de aflicción, el salmista David dijo, en el salmo 3, 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me, hoy me respondió, ¿desde qué? desde su santo monte, ¿por qué? porque David estaba pasando por un problema, aquí, en este versículo, gloria al Señor, ahí se ve, la persecución que tenía su hijo, contra él, y él tuvo que salir del palacio, y por eso él escribió, el salmo 3, 4, él dijo, con mi voz clamé a Jehová, y él me escuchó, él me respondió, ¿desde qué? ¿desde su santo qué? desde su santo monte, él me respondió, ¿por qué? porque se levantaron contra mí, él me respondió, ¿por qué? porque me querían bajar, él me respondió, ¿por qué? porque alguien me perseguía, y Dios no me iba a dejar solo, Dios no me iba a dejar solo, y ay, 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 déjame decirte que tú caes, y cuando tú clamas a Dios, él va a salir a tu ayuda, él te va a escuchar, él te va a escuchar, él va a ir a tu rescate, aleluya, y él escribió el salmo, el salmo 3, 4, por esta causa, porque se levantó el mismo hijo de él, aleluya, y él estaba corriendo, poderoso Jesús, aleluya, y él clamó a Dios, él clamó a Jehová, y Jehová lo escuchó, aleluya, por eso te dije, que nadie clama, si vende el momento de aflicción, el momento de angustia, y que es la aflicción, esos sentimientos de tristeza, de culpa a veces, esos sentimientos de, de que usted necesita ayuda, porque usted está siendo atribulado, yo no sé si usted es una persona, que a veces, le da unos pensamientos, para matarlo, que puede ser hasta depresión, yo no sé si usted sabía, y usted clama por ayuda, usted se mete en Dios, que hace el impío, cuando le llegan estos pensamientos, estos pensamientos de tristeza, de culpabilidad, lo que hacen es que se quitan la vida, pero el hijo de Dios, no se quita la vida, el hijo de Dios sabe, que Dios va, es su ayuda, el hijo de Dios sabe, que Dios va, es su amparo, el hijo de Dios sabe, que sin Dios, nada es, y se atenta con su vida, puede irse al infierno, pero el hijo de Dios, no piense en esto, el hijo de Dios, cuando está en aflicción, se mete en Dios, el hijo de Dios, cuando está en problemas, se mete en Dios, el hijo de Dios, cuando está en necesidad, se mete en Dios, el hijo de Dios, cuando está en en nacer, se mete en Dios, El Hijo de Dios cuando he atribulado, cuando he perseguido Se me defendió, ay yo no sé si tú me estás entendiendo El Hijo de Dios cuando he perseguido En vez de despelear también sobre la carne Se me defendió y le dice Dios Ven aquí, envíame a mí Me estás persiguiendo para bajarme Me estás calumniando, me estás levantando falsos testimonios sobre mí Ven a mi pro concilio, ay ven a mi ayuda Dios Ay ven a mi ayuda Dios Por eso es que este ora, por eso está la oración Por eso está la intimidad con Dios Para que ustedes llore a Dios Para que ustedes llame a Dios Para que ustedes llame a Dios Hay personas que cuando están siendo atribulados Hay personas que cuando están siendo atribulados Atribuidos, perseguidos Los que van a ir a chismear, a contarle a la vecina Mira me está pasando esto y esto Me está pasando, me están, me están criticando ¿Qué hago? Hablan del pastor y le dice al pastor Se levantaron contra mí, ¿qué hago? Pero el Hijo de Dios sabe que tiene que mirar con Dios Pero el Hijo de Dios sabe que tiene una esquina en su casa Porque yo no sé si tú me está entendiendo Que es un hombre chimiando Y no me estuve en la esquina Que es un hombre de Dios Persiguiendo a otro hombre de Dios Y no me estuve de rodillas Clamando a Dios Por eso existe la intimidad Con Dios Donde tú puedes clamar allí Donde tú puedes Gloria al Señor Decirle a Dios Ven a mí A mi pronto auxilio Ven a mi rescate Que me estén criticando Me están comiendo Me están persiguiendo Quieren acabar conmigo Gloria al Señor Y se meten en Dios Poderoso Jesús Por eso Jeremia 33 dice Clama a mí ¿Y yo qué? Te responderé Y no solo te responderé Te voy a enseñar Cosas grandes ¿Y qué? Y ocultas Ay, ay, ay ¿Ves qué bueno es la intimidad con Dios? ¿Ves qué bueno meterse con Dios? ¿Ves qué bueno? Gloria al Señor Estén en comunión con Dios Es porque Él te va a responder Y sobre todo Te voy a enseñar cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Y cuando Dios comienza A revelarte su misterio Mira Ay, 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 ay Es como algo especial Te digo por qué Porque Dios no tiene relación Con todo el mundo Porque no todo el mundo Tiene relación Ay, con Él Escuche esto Dios no tiene relación Con todo el mundo Porque no todo el mundo Tiene relación con Él Por eso es que Cuando usted tiene experiencia Con Dios Y usted comienza a contarla El que es normal No lo cree Por eso es que Cuando usted se mete en Dios Dios comienza a tratar Como usted Cuando usted le cuenta Ay, ay, ay Ellos no creen ¿Por qué? Porque ellos no se meten En la intimidad con Dios Ellos no se meten En el caído con Dios ¿Por qué? Porque no tienen Intimidad con Dios Aleluya Gloria al Señor No tienen Gloria al Señor Por aquí están los que tienen Intimidad con Dios ¿Cuántos se meten con Dios? ¿Cuántos le claman a Dios? ¿Cuántos le jimen a Dios? Aleluya Aleluya Y por eso Estas personas Los de los Coré Escriben este Este pasaje Gloria al Señor Aleluya ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron A servirle a Dios Ellos se dedicaron Ellos dijeron Una palabra Dijeron Como el siervo brama Por la corriente de las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Ahora cuando usted se va ¿Por qué? Se va a este pasaje ¿Por qué? Está comparando Un siervo Cuando tú en él Estén en Dios No le al Señor Yo estudiaba Y esto es un símil Símil En literatura ¿Por qué? Porque está comparando Una realidad Con una exageración El salmista Estaba pasando Por un momento difícil Estaba viviendo Una realidad Y él la compara Con un siervo Aleluya Oiga bien Por eso es que es un símil Porque hay una comparación Y cuando usted se va ¿Por qué el siervo Brama Por la corriente de las aguas? El siervo Es un animal Muy ágil Y habilidoso Pero Cuando está Cuando la presa Lo que son los depredadores De la selva Puede ser león Tigre Y cualquier otro animal Cuando Estos animales Depredadores Están persiguiendo Al siervo El siervo El siervo es un animal Ágil Y hábil Pero se cansa Con facilidad Escuche bien Cuando el siervo Es perseguido Por estos depredadores Estos animales Y él comienza a correr Y se cansa Él sabe Que le falta algo Para recuperar fuerza Y es el agua Y cuando él no encuentra agua Él comienza A bramear Y comienza Uuuuh Entonces El salmista aquí Sabe que cuando el siervo Está en proceso Está siendo perseguido Está en angustia Lo que le hace falta Agua Para recobrar fuerza Y seguir avanzando Y seguir corriendo Por su vida Y seguir Gloria al Señor Escapando De estos animales Y dice el salmista Como el siervo Brama Por la corriente De las aguas Así clama Por ti oh Dios El alma mía ¿Por qué? Porque el salmista Estaba siendo perseguido El salmista Estaba siendo Atribulado Y él necesitaba La presencia de Dios Él necesitaba La presencia de Dios ¿Por qué? Para poder ser salvo Él sabía Que la única Persona O la única Deidad Que podía salvar No era Dios Era Jehová Yo no sé Si tú entendiste esto Cuando tú Estás siendo atribulado Cuando tú Estás siendo perseguido El único Ayudador Tú me dio El único Ayudador Tú me dio Nadie te va a venir A salvar Nadie te va a venir A rescatar Sino Dios Sino Dios Y por eso Así clama por ti Oh Dios Mi alma Porque él estaba En los montes Y él quería Tener esa presencia Nuevamente Él quería Tener esa intimidad Pero no podía Porque estaba En momentos de aflicción En momentos de angustia Y no podía estar tranquilo Porque tenía por su vida Aleluya Y él sabía Que necesitaba Algo Para que le dé fuerza Y seguir avanzando Él necesitaba La presencia De Dios Yo no sé Si tú eres Cuando estás En momentos difíciles En momentos De tirar la toalla Tú dices Dios Ven a mi encuentro Te necesito Ayúdame No puedo más ¿Cuánto dicen Ay, ay, ay? ¿Cuánto dicen Gatiño? Ayúdame Ven a mi encuentro Ven a mi encuentro Ven a mi encuentro Ven a mi encuentro No puedo más Me están persiguiendo Para comer mi carne Me están persiguiendo Los desplodadores Me están Ay, 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 ay Me están Persiguiendo Para demorarme Dios va Ven a mí Ven a mi Dios va Ven a mi auxilio Ven a mi auxilio Así como el siervo Brava por la corriente De la sabra Yo clamo por tu presencia Yo anhelo a tu presencia Yo quiero estar ahí Yo quiero que tu presencia Venga sobre mí Yo quiero que tu presencia Rebocenme Ay, Dios mío Yo no sé Si tú me estás escuchando Yo no sé Si tú no entiendes esto Pero esto Ay, 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 ay Esto es para que tú entiendas Que solamente Dios Puede salvarte Que solamente Dios Puede ayudarte Que solamente Dios Viene a tu auxilio Escucha bien Eso es el siervo Y el salmita se inspiró En él Él decía Yo también Anhelo tu presencia Como el siervo No encuentra agua Para beber Así también Quiero yo tu presencia Quiero buscar tu presencia Quiero que tu presencia Venga a mí Porque es la única Que me puede salvar Es la única Que me puede libertar El cristiano Que no anhela El cristiano Que no desea La presencia De Jehová Que se revise El cristiano Que no desea Que la presencia De Jehová Lo visite Ay, 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 ay Hay que se revise Ay, 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 ay Tú no ves cómo están los amigos Allá afuera Ellos no necesitan eso Porque ellos están con gozo Ellos están allí gozando Pero va a llegar un momento Donde Dios va a chocar con ellos La realidad va a chocar con ellos Y ellos van a entender Que necesitan algo más que el alcohol Van a entender Que necesitan más que la hoja Van a entender Que necesitan algo más que la marihuana Van a entender Que necesitan algo más que mujeres En los calares Porque así como tú estás acá Tú no necesitas nada de eso Va a chocar la realidad con ellos Pero se les toca a la iglesia Orar Buscar a Dios Salir Ay, 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 ay Con fuerte espimonio Con buena presencia Ay, ay, ay Hombre y mujer de Dios Te he puesto a cambiar Te he puesto a ser transformados Por la presencia de Jehová Porque cuando la presencia de Jehová Llega a tu vida Ay, 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 ay Nada queda igual Nada queda igual Porque tú eres transformado Escucha bien Tú eres transformado En que En que la presencia de Dios Lo visita Que no queda igual ¿Cuánto lo creen? ¿No queda igual? ¿No queda igual? No Es transformado Es cambiado Aleluya Aleluya Poderoso Jesús Y eso era lo que quería Este salmista Que la presencia de Dios Que la presencia de Dios Que la presencia de Dios Lo arroba Y él clamaba por la presencia de Dios Y él anhelaba por la presencia de Dios Y él anhelaba por la presencia de Dios Aleluya Y cuando él clamaba Él pedía auxilio Él pedía ayuda Aleluya Aleluya Cuando tú clamas Nadie Clama Si no está pasando Por un momento difícil ¿Y qué hace el clamor? El clamor Lo que hace Es que conecta Con aquello A quien tú quieres Llamar su atención Escucha bien El clamor Te conecta Con aquel Que tú quieres Llamar a su atención Y lo podemos poner De diversos ejemplos Si usted está en problema Y está pasando Un problema Supongamos que usted Venga en una calle Y viene un perro A perseguirlo Y usted no puede Con ese perro ¿Qué usted hace? Usted clama por ayuda ¿Verdad? Y usted Si ve a una persona Usted Usted ve que esa persona No está lejos Pero usted Pone la mirada En esa persona Y usted comienza Auxilio Auxilio Ven a mi socorro Me quieren comer Ya me está entendiendo Y el clamor Es eso Conecta Con aquello A quien tú Le claman Y yo no sé Cuántos le claman Al Dios viviente Yo no sé Cuántos le claman A Dios Yo no sé Cuántos saben Que solamente Dios se debe adorar Yo no sé Cuántos saben Que no hay otro nombre Dado a los hombres Por el cuadro Podamos ser salvos Que no hay otro nombre Fuera de él Aleluya Yo no sé Si tú eres De los que claman Otras cosas Pero yo le clamo A Jehová Yo le sirvo a Dios Yo le digo Dios Ven a mi auxilio Yo no sé Si tú eres De los que adoras A Dios Cuando está La nevera llena Yo no sé Si tú eres De los que Buscas a Dios De los que te metes En la chiquina Cuando estás Con lo bien O eres de los que lloras Cuando estás Con lo mal O eres de los que Se angustian Cuando estás Con lo mal Pero el Hijo De Dios Agradecido Tiene la escasez Y también En la abundancia Gloria al Señor Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Estos son A los que conformen A su propósito Son llamados Yo no sé Si Dios Que le vaya Yo no sé Si tú tienes El propósito De Dios Yo no sé Si tú sabes Lo que es Yo no sé Si tú fuiste Llamado Con propósito Yo no sé Si tú fuiste Llamado Para transformar Para cambiar Yo no sé Si tú fuiste Llamado Para que tu familia Sea libre Yo no sé Si tú fuiste Llamado Para desaltar La ligadura De piedad Aleluya Porque tú eres Llamado Con un propósito Y yo no sé Si tú eres De los cristianos Guachi guachi De los que todavía No entienden El propósito Yo fui el primero De mi casa Del centro De mi casa Mamá Papá Hermano Yo fui el primero Que busqué a Dios Y no es fácil Pero hemos visto Los frutos Y le estoy diciendo Esto a los cristianos Tibios Métanse en Dios Para que tu familia Sea salvo Métete en Dios Para que tu casa Sea salvo Que tú no sabes Lo que Dios Quiere hacer contigo En tu casa Tú no sabes Lo que Dios Quiere hacer contigo Con tu mamá Con tu papá Con tu hermano Y tú vienes A perder tiempo A la iglesia Métete en Dios Para que Dios Transforme tu vida Y tú puedas ser transformado Y transformar A los Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque hay un propósito De vivir Hay un propósito De vivir Yo no sé Si tú eres llamado Con propósito Yo no sé Si tú eres llamado A transformar Yo no sé Si tú eres llamado Aleluya Para Ay, 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 ay Para deshacer La impiedad La ligadora De impiedad Yo fui llamado Con un propósito Pero el propósito De Dios No Es dado A cualquiera Hay que meterse En Dios Para que se cumpla Hay que buscar A Dios Para que se cumpla Hay que clamar A Dios En momentos de angustia No soltar la toalla Porque hay personas Que desde que están pasando Un momento difícil Lo que hacen Es que se van Lo que hacen Es que se alejan De Dios Lo que hacen Es, ay, yo no puedo más Yo voy a soltar esto Tú no fuiste llamado A soltar Por un soldado De Cristo Aleluya Por un soldado De Dios El soldado No retrocede El soldado Avanza Aunque te estén Dando lastigazos Avanza como Jesús Aunque te estén Menopreciando Avanza como Cristo Aunque te estén Dando lastigazos Avanza como Jesús Porque Él soportó Más de lo que Tú estás soportando Ay, ay, ay Ya Él pasó por ti Ya Él lo pagó por ti Ay, 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 ay Ya Él faracró por ti Ahora te toca a ti Meterte en Dios Ahora te toca a ti Servir y abrir el corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo no sé si tú Me estás entendiendo Yo no sé si tú Me estás entendiendo Ay, yo me voy Porque no puedo más ¿Entendió? Métete en una transformación Dice resistir al diablo ¿Y a qué? Pero a qué Dios Le voy a decirle Métete en Dios Para que Dios se mete en ti Y el Dios Lo tenga que correr Y el Dios Lo tenga que oír Y el Dios Lo tenga que apartarse De ti ¿Por qué? Porque tú fuiste Marcado y llamado Con un propósito Y eso era lo que Este salmista Estaba experimentando Un momento de angustia Un momento de necesidad Un momento de persecución Y que él hizo Él no tiró a la toalla Él clamó Él clamó Ay, 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 ay Como el ciervo Clama por la corriente De las aguas Así clama por ti El alma mía Ponte de pie esta noche Ay, yo no sé Lo que está en aquí Ay, 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 ay Ay, yo no sé Si tú eres de lo que clama En momentos de necesidad O en momentos de amor Que Dios tenga algo Y yo soy de lo que creo Que cuando tú Te metes en Dios Cuando Todo está bien Yo sé que creo Esto es mío Esto es mío Que cuando tú Te metes en Dios Cuando todo está bien Él te libra Cuando todo está mal ¿Por qué? Porque ya tú Tú le fuiste fiel Porque tenía Y aún así Le seguiste siendo fiel Porque hay personas Que cuando Dios Lo bendice Lo que hacen Es que se van Hay personas Que cuando Dios Les regala una jispeta Se van Les regalamos trabajo Se van Pero cuando tú Continúas sirviéndole a Dios Siéndole fiel Cuando vienen los momentos difíciles Él te va a ayudar ¿Por qué? Por la fidelidad Previo a ese momento Que está pasando ahora Yo no sé si tú Yo no sé si tú estás pasando Por el momento difícil Pero tú has decidido Servirle a Dios Ay, 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 ay Yo no sé si tú estás pasando Por el momento de debilidad Pero tú has decidido Permanecer de pie Yo no sé si tú estás pasando Por el momento de acortia Pero tú has decidido Servirle a Dios Vengan acá los amigos Corren Pasen aquí Pasen aquí los amigos Vengan, vengan Los amigos Aleluya ¿Cuántos son amigos? Aleluya Levanten la mano los amigos Vengan acá los amigos Vengan acá Amén Buscar de Dios Y que Dios te bendiga con alma Que Dios te bendiga con amigos Con vecinos Con tu familia Gloria al Señor Y a veces nosotros Somos tan Gloria al Señor Duro Que no entendemos El llamado de Dios Y por eso se muere Nuestro hermano Y estamos llorando Y no tenemos negocio ¿Por qué? Porque entendemos Que nuestro hermano se murió Y nosotros no pudimos hacer nada Para que ese hermano sea salvo Pero una vez que tú vienes A los caminos de Dios Y tu hermano se muere Tú dices Yo me siento bien Porque yo me lo gané Para Cristo Yo me siento bien Porque el mío Lo va a dejar el camino Porque yo le prediqué la palabra Y cuando tú tienes El llamado de Dios Tú comienzas a predicar Y comienzas a ganar Almas para Dios Y comienzas a ganar A tus hijos para Dios Y comienzas a ganar A tus hermanos Aunque se levante eso Contra ti Tú te lo vas a ganar Y eso te llena de regocijo Cuando ellos partan Porque tú dices Yo me lo gané Para Cristo Pero si no vienes El llamado de Dios Y se muere Lo de tu familia Gloria al Señor Tú vas a sentir tristeza Porque no pudiste hacer Nada por él ¿Por qué? Porque despediciaste el tiempo Aleluya Poderoso Jesús ¿Y cuántos son llamados Con propósito? Usted llamada con propósito Usted llamada con propósito Usted llamada con propósito